¿Te gustaría conseguir este estupendo sombrero fantástico promocional de Roblox? Atención porque te voy a decir cómo se consigue gratuito, ya que dentro de una semana desaparecerá y no podrás tenerlo. Así que venga que te pongo el tutorial de cómo conseguirlo gratis. El objeto en cuestión se llama Watermelon y lo vais a tener en la descripción del vídeo para los que no sepáis cómo conseguirlo. Simplemente le daréis click y accederéis a este objeto. Para obtener este lindo objeto sensacional solamente tenemos que poner obtener, obtener ahora y de esta forma tan épica ya tendremos nuestro nuevo objeto promocional gratuito de Roblox. Atención todos y fijaros lo bien que queda. Está pensado también para gente calva, gente pobre de poco pelo, para que no se caiga de vuestra cabeza. Así que daros prisa porque este objeto acabará el 25 de agosto, es decir, dentro de una semana ya nunca más se podrá conseguir. Por eso te aviso rápidamente porque ya estás suscrito en este canal y quiero que tengas todos los objetos gratis de Roblox. Así que amigos, daros prisa y no os lo perdáis y sobre todo suscribiros para que siempre os pueda avisar de cuando salen más objetos fantásticos de Roblox. Este objeto ya no puede faltar en vuestro inventario, así que aquí os lo dejo, aprovecharlo y disfrutad lo que es gratuitos. Amigos, gracias por suscribiros, os quiero un montón y hasta la próxima. ¡Suscríbete!